Hola, ¿cómo estás? Soy José Carlos y vivo en Toronto. Muchas personas me conocen como JC. Como quizás tú sepas, Canadá cerró sus fronteras totalmente y solamente permite el ingreso a ciudadanos canadienses o a residentes permanentes. Pues bueno, déjame te digo que hace algunas semanas Canadá hizo una excepción a esta regla y ahora está permitiendo el ingreso de trabajadores extranjeros con permiso para trabajar aquí en Canadá. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame. Esto es Desafío Toronto JC. Canadá es un país que tiene la costumbre de aceptar a trabajadores extranjeros desde hace mucho tiempo y esto lo necesitan para complementar la fuerza laboral que no tiene su población y entonces se complementa con inmigrantes. Entonces es muy común estar aquí en las calles de Toronto, ir a las tiendas, al transporte público, a la escuela donde estuve el año pasado, los trabajos y encuentras personas literalmente de todo el mundo. De hecho en la calle puedes ir escuchando que hablan otros idiomas como ruso, japonés, italiano, no sé, coreano, chino por supuesto que hay muchos y bueno muchos otros idiomas que ni siquiera los alcanzo a distinguir. Pues bueno, dada esa diversidad cultural que tienen ellos, es muy fácil para ellos el aceptar y el adoptar a inmigrantes a que vengan a trabajar. Te contaba que Canadá está recibiendo únicamente a ciudadanos canadienses o a residentes permanentes. Pues bueno, aún para ellos hay algunas restricciones. Cuando llegan, tienen que estar aislados durante 14 días y comprometerse a no salir para nada, ya ni siquiera que reciban visitas de alguien. Si son personas que viven solas deben de ver cómo les lleven el alimento, lo que necesiten a la puerta de su casa, pero sin tener contacto con nadie del exterior durante al menos 14 días. En caso que no lo hagan, son multados con hasta 5 mil dólares por violar esta disposición. Están trayendo a trabajadores extranjeros y la condición es la misma, que estén aislados durante 14 días. Aquí la diferencia es que como son trabajadores extranjeros, el empleador está obligado a pagarles salario durante esos 14 días y a no mandarlos a trabajar a ningún lado. Y el gobierno les está dando a estas empresas un apoyo para cubrir parte del salario de sus trabajadores. Ahora, si alguno de ellos rompe las reglas, es decir, el empleador o el trabajador, son multados con hasta 750 mil dólares. Es decir, se están tomando muy en serio esto de prevenir los contagios y prevenir que se distribuya entre la población este virus, que nos tiene a todos así encerrados, como ven aquí que yo estoy encerrado sin salir. Pero bueno, es por evitar este contagio entre todos. Y el proceso que están siguiendo para recibir a estos trabajadores, que vienen ahorita principalmente de México y de Centroamérica, es que en su lugar de origen, antes de que aborden el vuelo charter, el vuelo fletado que los trae a Toronto o a Montreal, les hacen un examen médico organizado por las autoridades locales de cada país, en donde los ven que son aptos para viajar. Esto es pues que no tengan ningún síntoma de del virus este que nos está afectando actualmente. Cuando llegan a territorio canadiense, igualmente, bueno, ya que pasan migración y todo, son recibidos por un médico que les vuelve a hacer un examen para verificar que no hayan desarrollado ningún síntoma durante el vuelo. Y aquellos que sean aptos, los mandan entonces a un lugar de aislamiento que el empleador debe tener previamente preparado y listo para poder recibir a los trabajadores. Ahora, ¿quiénes son los trabajadores que están entrando bajo este esquema? Bueno, son trabajadores principalmente agrícolas que trabajan, que hacen trabajos de campo y que previamente habían ya aplicado para venir a trabajar a Canadá. Eso es bien importante porque he recibido algunos mensajes de gente que me pregunta, dice, oye, pues tú ya que estás allá, JC, pues apóyame en conseguirme el contacto de una empresa o dime a dónde puedo aplicar, a qué empresa le puedo mandar mi currículum. Y esto no funciona así. Lo que hay que hacer es una aplicación y hay que hacer todo un proceso en donde desde tu lugar de origen te apoyan y te consiguen todos los papeles necesarios para poder venir acá. Te apoyan con el pasaporte, con el contrato, con la oferta de trabajo, con el permiso de trabajo, incluso con el costo del vuelo que te van descontando. Te voy a dejar el link sobre un vídeo que hice sobre este tema acerca de quiénes son elegibles y en dónde se tienen que aplicar y cómo es que lo tienen que hacer. El caso es que, bueno, una vez que llegan los trabajadores y están aislados durante 14 días, entonces es cuando ya pueden salir a hacer sus labores de campo y como te decía anteriormente, lo bueno, la ventaja que tienen esos trabajadores es que durante estos 14 días que ellos están aislados únicamente, pues ese tiempo están ganando dinero. El salario promedio es alrededor de 13.60 dólares canadienses por hora. Aquí todos los salarios y todo se maneja por hora y eso es lo que ganan. En promedio son seis meses de trabajo, dependiendo del contrato que tengan cada uno, puede ser entre 4 y 8 meses. Muchos de esos trabajadores han venido ya anteriormente y ellos se les llama trabajadores nominales. ¿Qué quiere decir esto? Es que gente que ya conocen cómo es el proceso, que ya han venido, que se han regresado a tiempo, que no han tenido ningún problema en su conducta, en su comportamiento aquí. Entonces el empleador los vuelve a llamar. Entonces ya cada temporada de cosecha, ellos ya vienen, tienen que seguir aplicando, pero ya el empleador los llama y vienen a trabajar directamente con él. Me contaba un amigo, Marco Antonio se llama, que vive en México y me lo encontré en el avión una vez que regresábamos juntos a México. Él había terminado su programa de trabajador agrícola temporal y volvía a su lugar de origen. Bueno, el caso es que él me contaba que un compañero de él, que entiendo que era de El Salvador, había estado trabajando varios meses muy bien junto con ellos en la casa donde estaban y de repente una semana antes de que cumpliera su contrato, después de haber estado trabajando más de cuatro meses, pues decidió festejar, irse de parranda, tomarse el fin de semana y hacerse al lunes. Y cuando regresó a su trabajo, pues ya lo tenían ahí con el boleto de regreso. Llegó y de inmediato lo mandaron de vuelta a su lugar de origen. Le pagaron lo que le debían. Pero bueno, el problema es que no solo se perdió de terminar bien con este empleador, sino que ya no lo va a volver a llamar este empleador y seguramente ya no lo van a volver a llamar para el programa. Entonces, pues cada quien va a decidir qué hace, pero yo creo que no vale la pena por una semana que faltaba agarrar la parranda aquí en Canadá, que aparte sale más caro, a esperar y regresarse y ya celebrar con toda tu familia. Pero bueno, son decisiones que la gente va tomando y yo se los comento como algo que yo sé y que me enteré. Ahora, ¿cómo aplicar y en qué consiste este programa? Bueno, todo esto debe comenzar en el lugar de origen, como lo había dicho. Específicamente deben de acudir al Servicio Nacional de Empleo. Esto es hacerlo de manera local en las localidades donde estén ustedes dentro de México o en la que corresponda de acuerdo a su país de origen. Ahí los van a apoyar con el reclutamiento, con la selección, con un pequeño examen que hay que hacer, con la traducción de los documentos, con el contrato, con el pasaporte, con todos los documentos de migración y de trabajo para que cuando llegan aquí a Canadá, pues no tengan ningún problema porque ya todo viene aprobado, digamos, tanto por el gobierno mexicano o de Centroamérica, del país que se trate, o de Sudamérica. Y este es un programa que el mismo gobierno de Canadá establece. Entonces ya viene todo muy sobre ruedas, digamos, y pues ya nada más es seguir el proceso. Lo que sí, pues hay que hacer el trámite, que en otro video les explicaré cómo se hace paso a paso esto porque tengo una historia muy interesante que contarles. Pero bueno, independientemente de esto, y ya que hicieron esta aplicación ustedes, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pues son muy sencillos porque lo único que piden es que tengan un grado mínimo de estudios de tercero de primaria, máximo tercero de secundaria, que sean casados o en unión libre y que tengan hijos o que si son solteros, pues tengan algún dependiente económico, que pudiera ser, este, pudieran ser los padres, pudiera ser, este, algún, este, hermano, hermana, sobrinos, etcétera, ¿no? Esto es para que el gobierno de Canadá vea que tienen ustedes lazos que iban a regresar a su país una vez que termine el, este, el periodo de trabajo aprobado. Deben de tener experiencia en el campo agrícola, ya sea en el cultivo, en la cosecha, o que hayan trabajado como jornaleros agrícolas, ya sea en la recolección de verduras, frutas, tabaco, horticultura, apicultura, etcétera. Deben de tener entre 22 y 45 años de edad y, por supuesto, no se requiere nada de inglés ni nada de francés, aunque vayan a la provincia de Quebec, que es donde se maneja este idioma. Y bueno, este, amigos, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Por favor, compártelo con quien tú creas que le pueda servir. Dale like, suscríbete, cuídate mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias!